¡No seas mejor estado de derecho! ¡Sí, puse el obispo ya! ¡No se lo voy a dar! ¡Expresa tu voto! El obispo nos dio la pauta, ¿verdad? Para entrar al tema político y vamos precisamente con circunstancias que tienen que ver con esta situación que ya se vive en territorio guanajuatense y a nivel nacional con las elecciones con el cambio desde la presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados Federales en el caso de los estados, la gubernatura de Guanajuato las 46 presidencias municipales la diputación local, vamos, candidatos por todos lados va a haber en unas semanas más, ya vamos a estar con carro completo de campañas políticas, pero mientras tanto los partidos se siguen acomodando en sus candidatos y se siguen acomodando para lograr precisamente pues tener a las mejores plantillas o planillas. Recordar hace unos días le platicábamos precisamente de Movimiento Ciudadano sobre quién sería su candidato, quién estaría encabezando precisamente la planilla de la presidencia municipal de Celaya, Rodolfo Amate había levantado la mano, ya se le veía muy fosfo, fosfo, ya salía, él es un chico muy deportista salía haciendo su deporte incluso con el tenis naranja y toda esta circunstancia. Luego salió a los medios de comunicación a desmentirlo, bueno no a desmentirlo sino a decir que siempre no iría que había situaciones en la integración de su planilla que no le habían gustado, que le habían estado imponiendo a personalidades en Celaya que no eran los mejores perfiles para ocupar el ayuntamiento. Fíjese que Guillermo, hoy se habla de que impidió Guillermo Ortiz presunta infiltración de personajes de la administración del Vira Paniagua en la planilla de Rodolfo Amate vamos, lo que se quiere dar a entender es que Rodolfo Amate quería a meter meter en su planilla a gente de la administración del Vira Paniagua de extracción panista y entonces Guillermo Ortiz que ha sido como la imagen de Movimiento Ciudadano en Celaya en los últimos en los últimos años pues dijo que no era correcto, que iba primero la gente que ha trabajado en Movimiento Ciudadano y no la gente que venía de el PAN de la administración a la que Rodolfo Amate habría trabajado como director de IMIPE hace unos años atrás entonces ahí se dan los estirones y jalones dentro de los partidos políticos y esto es lo que se está suscitando en Movimiento Ciudadano de Celaya Será Guillermo Ortiz el candidato a la presidencia municipal de Celaya por Movimiento Ciudadano así lo manifestó y confirmó el propio Guillermo esto luego de la renuncia de Rodolfo Amate tirado a esta candidatura municipal como se recordará Rodolfo Amate denunció que dejaba la candidatura por presuntos actos de nepotismo al interior del partido naranja al no dejarle elegir de manera libre su planilla para contender por la alcaldía celayense al respecto el ahora candidato de Movimiento Ciudadano Guillermo Ortiz señaló que desde un principio se le informó a Rodolfo Amate sobre la conformación de la planilla sin embargo este presuntamente quiso involucrar a personajes de la administración de Elvira Paniagua por lo que Guillermo Ortiz en su calidad de dirigente estatal lo impidió pues dijo no podía permitir que dicha administración se metiera dentro de lo que él considera es un partido fresco y nuevo la realidad es que las cartas con Rodolfo siempre fueron claras yo como dirigente estatal siempre fui claro con él desde la invitación que yo le hice de manera personal no tengo mucho que opinar al respecto creo que al final pues también el interés de él de su grupo y lo que él representa pues no era lo que Movimiento Ciudadano buscaba yo no podía aceptar en el partido y darle a la ciudad la alternativa de algo viejo de algo pasado no podía permitir que la administración de Elvira Paniagua se metiera dentro de de un partido fresco de un partido nuevo finalmente Guillermo Ortiz confirmó que este miércoles acudirá a León para hacer su registro de manera presencial ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para contender por segunda ocasión consecutiva como candidato de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía Celayense Víctor Gómez Noticieros Expresa TV y pues entonces ahí están las consecuencias de lo que se supone se habló desde un inicio pero que al final pues pareciera no se no quedó claro hoy entonces es Guillermo Ortiz quien es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano el que estará abanderando esta candidatura a la presidencia municipal de Celaya hay que recordar que Guillermo Ortiz ya ha sido candidato a la presidencia municipal de Celaya y digamos que en procesos anteriores pues no le ha ido necesariamente muy bien entonces hoy la historia de nueva cuenta se vuelve a dar en el sentido de que estará pues buscando la presidencia municipal de Celaya y que se estaría pues enfrentando a otros aspirantes otros candidatos que buscan precisamente la misma el mismo cargo en más información fíjese que ya cumple planilla de José Luis Oliveros con espacios para grupos vulnerables nos vamos hasta Apaseo del Grande hay que recordar que en este municipio José Luis Oliveros quien es hoy el presidente municipal de Apaseo del Grande estará buscando la reelección la planilla que acompañará a José Luis Oliveros Usabiaga en su búsqueda por la elección consecutiva cumplirá con los lineamientos de inclusión de personas con discapacidad y de la diversidad sexual así lo aseguró el precandidato el AUNEDIL señaló que se conformó una planilla con presencia de rostros nuevos donde destacan la juventud y experiencia pero también se acatan las nuevas normas aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y EJ que garantizan la participación política de personas con discapacidad afromexicanas de la diversidad sexual inmigrantes sí es una planilla joven con experiencia y es una planilla con rostros nuevos que da la oportunidad de presentar a un paseo con una visión hacia futuro que tenga la oportunidad de resolver los problemas de presente pero con una visión a largo plazo sí claro sin problema el partido siempre ha sido muy respetuoso de los lineamientos siempre ha sido un partido respetuoso de la ley y esta vez no se da la excepción en cuanto a quien lo suplirá en el cargo de alcalde mientras se va de campaña proselitista olivero susaviaga comentó que no es un tema que haya analizado al interior de la bancada panista sin embargo se tienen considerados varios perfiles pero será el ayuntamiento quien decida quien será el presidente municipal interino para noticieros expresa tv informó roberto lira ahí está este trabajo que tiene que ver con la planilla precisamente de quien busca la reelección en el caso del municipio de Apaseo del Grande me refiero al panista José Luis Oliveros ya que estamos en el pan también la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por esta misma coalición PAN PRI PRD Livia Denise García Muñoz Ledo pues ha recorrido buena parte de los municipios del estado de Guanajuato asegura que estará pues llegando en la primera mitad de la campaña y habrá recorrido al menos una vez todos los municipios Este mes la candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición Fuerza y Corazón por México Livia Denise García se convirtió en la primera candidata en haber recorrido los 46 municipios del estado y aseguró que no es desde las redes sociales como debe hacerse campaña sino visitando a todos los ciudadanos y escuchándolos También comentó que a pesar de que PRI PAN y PRD fueron adversarios políticos por mucho tiempo ahora estarían trabajando juntos por construir el mejor futuro posible para Guanajuato Desde el primer día de campaña desde el día uno empezamos recorriendo cada rincón de Guanajuato cada uno de los municipios y al día de hoy soy la única candidata que va a haber recorrido ya los 46 municipios en el primer mes de campaña Por otra parte afirmó que de llegar a la gubernatura sería una gobernadora que trabaja por el pueblo y por las mujeres Giselle Leiva Noticieros Expresa TV Y mire no quisiéramos darle acceso a la guerra sucia dentro de estas campañas políticas pero son fuertes las declaraciones que se hacen unos partidos contra otros y mire le voy a hablar sobre una denuncia que hizo el movimiento de regeneración nacional Morena denunció desvíos de recursos del gobierno del estado para publicidad de la campaña a la candidata Livia Denise García Muñoz Presuntamente aquí le dejo esta información El coordinador de la campaña estatal a la gubernatura de Alma Alcaraz y el coordinador jurídico de su campaña denunciaron un supuesto desvío de recursos de casi un millón de pesos del gobierno del estado para financiar la campaña de la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato Livia Denise García Eugenio Martínez Vega coordinador de campaña de la candidata mencionó que anteriormente se habrían interpuesto otras denuncias relacionadas a irregularidades en las candidaturas y el presunto desvío de recursos por lo que piden de nueva cuenta al gobernador que saque las manos de la elección pues de lo contrario irían hasta el fondo del asunto con las denuncias de ahí revisamos quién era esta empresa que es un proveedor de gobierno del estado que está ligado totalmente como en los casos anteriores que ya habíamos visto ya habíamos puesto denuncias recuerdan contra un influencer ya habíamos puesto una denuncia que no habíamos hecho pública de la campaña de Adriana Rodríguez y ahora esta pero digo yo creo que ya ya es hora de ponerle pregúntate quieto ya regresó de Asia ya viene harto de sushis el gobernador entonces que se ponga a trabajar por los guanajuatenses y que saque las manos de la elección nuevamente no las quiere sacar nosotros nos vamos a ir hasta el fondo hasta el fondo en las denuncias del desvío de recursos públicos Eugenio Martínez Vega coordinador de campaña de la candidata mencionó que anteriormente se habrían interpuesto otras denuncias relacionadas a irregularidades en las candidaturas y el desvío de recursos por lo que piden de nueva cuenta al gobernador que saque las manos de la elección pues de lo contrario irían hasta el fondo del asunto con las denuncias por su parte Miguel Armenta coordinador jurídico de campaña de Alma Alcaraz aseguró que no permitirían que se sigan metiendo manos externas en las candidaturas y que se apoyarían de las instancias pertinentes para lograrlo Giselle Leiva Noticieros Expresa TV Ahí está esta información importante de tema pues de desvío de recursos que denunciaban precisamente pues Morena denunciaba Morena justamente en este recorrido pero mire hay un comunicado que hace unas horas atrás también emitió el partido Acción Nacional en donde también este pues ahora denuncia a la casa de enfrente me refiero a Morena el comunicado le voy a dar lectura muy muy rápido dice gasto millonario de Morena en Guanajuato para campaña negra se centra en el PAN dice en plena campaña por la gubernatura se ha detectado una operación instrumentada en nuestra contra y en contra de nuestras y nuestros candidatos dice el comunicado se trata de un ataque sistemático con la utilización de contenidos en redes sociales enfocados en la difamación y desacreditación señala el comunicado que en la última semana se intervinieron sumas millonarias en publicaciones hechas en supuestos medios de comunicación destinados a atacar nuestra imagen la imagen del PAN dice el comunicado y la reputación particularmente de la candidata a la gubernatura hemos identificado dice el documento al menos treinta medios y entre comillas en la palabra medios apócrifos en Facebook que intervienen entre veinte que invierten perdón entre veinte y cuarenta y cinco mil pesos por publicación para sus propósitos según información pública se puede observar que el gasto de páginas laterales de Alma Alcaraz en todos los municipios es equivalente a ochocientos veintiséis mil quinto diecisiete pesos en ciento tres días del primero de diciembre del dos mil veintitrés al trece de marzo del dos mil veinticuatro la narrativa se centra en ataques hacia el gobierno del estado de Guanajuato encuestas y promocionales de la campaña de Alma Alcaraz y temas de seguridad por ejemplo y habla de una página a la cual no voy a citar para no este meterlo nosotros en este tema de controversias con medios de comunicación pero habla de una página en particular dice que se ostenta como medio de comunicación ha gastado trescientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos en veinticuatro anuncios coincidentemente los perfiles apoyan a Alma a través de publicaciones no reportadas a la autoridad electoral lo cual impacta y rebasa sustancialmente los topes de campaña a los que tiene derecho a la banderada de Morena señala este comunicado emitido insisto por el partido acción nacional en vez de hacer política de altura Morena incurre en tácticas de desprestigio y polarización los recursos que utilizan y cuyo origen se desconoce bien podrían ser utilizados en beneficio de la ciudadanía finalmente el comunicado señala en el PAN Guanajuato instamos a las autoridades electorales a investigar y poner fin a estas prácticas que alejan a la ciudadanía de la participación y entorpecen el fortalecimiento de la democracia y luego ponen este algunas capturas de pantalla precisamente pues de de los anuncios que menciona son en contra justamente de el partido acción nacional y de sus candidatos entonces ahí empezamos con este dime y direte unos señalan al otro el otro le regresa y así en esta guerra sucia que no quisiéramos insisto darle entrada pero para que usted se dé más o menos una idea de cómo están se veía venir se veía venir todas estas situaciones se veía venir estos cada tres años o seis años como en ese como es en este caso el cambio a la gubernatura pues se da esta esta también famosa guerra sucia en lugar de hacer campaña de propuestas estas son las cosas que entonces los candidatos debemos analizar perdón los ciudadanos debemos analizar de los candidatos quien hace por ejemplo una guerra sucia quien solo señala solo hostiga en lugar de proponer a las problemáticas que se enfrentan en el estado de Guanajuato son parte de lo que se tiene que considerar pero miren lo consideramos los ciudadanos los consideramos los medios pero también lo considera la autoridad electoral el instituto electoral del estado de Guanajuato estima el doble de denuncias electorales para este proceso dos mil veinticuatro en comparación con el año pasado las campañas para la gubernatura del estado apenas han cumplido sus primeros veinte días y las campañas municipales aún no inician sin embargo las denuncias por actos anticipados de campaña uso indebido de recursos públicos y violencia política en razón de género hacia la mujer ante el instituto electoral del estado de Guanajuato no se han hecho esperar de acuerdo con Brenda Canchola Elisa Raraz presidente del instituto electoral del estado de Guanajuato de enero a principios de marzo se han presentado sesenta y un denuncias ante el organismo electoral y en este año sí ya tenemos denuncias el número el corte lo traía creo que a principios de marzo ah mire aquí nos dicen sesenta y un procedimientos ya tenemos ahorita nada más que tienen que ver con proceso electoral allí habría que sumar los procedimientos que ya estaban en curso por en dos mil veintitrés y saber que nosotros solo investigamos armamos el expediente y quien sanciona quien determina si existe la infracción es el tribunal electoral del estado de Guanajuato la titular del IEG no especificó el tipo de denuncia presentada en estos primeros meses del año sin embargo señaló que habrán de sumarse los procedimientos que se denunciaron a finales del dos mil veintitrés además Canchola Eliza Rarás dijo que para este proceso electoral de dos mil veinticuatro la cifra de denuncias podría ser el doble de las presentadas en el anterior proceso este número es alto va a ir en incremento va a ir en incremento estábamos previendo que cuando el proceso electoral pasado tuvimos por proceso alrededor de 700 procedimientos estábamos haciendo un estimado de que fuera el doble finalmente Brenda Canchola señaló que la presentación de denuncias en el estado es normal pues dijo Guanajuato siempre se ha caracterizado por ser un estado litigioso en este tipo de procesos Víctor Gómez Noticieros Expresa TV y esto es el inicio insisto todavía falta que se sumen por ejemplo los candidatos a la presidencia municipal todavía falta que se sumen los candidatos a las diputaciones los candidatos a los ayuntamientos me refiero síndicos regidores y estos son en los 46 municipios del estado de Guanajuato no hombre si todavía esto viene complicado estamos apenas en el inicio de los procesos electorales y ya nos vemos un tanto con información por todos lados y lo grave es que tengamos que distraernos distraer la información de temas que tienen que ser propuestas de la problemática en dimes y diretes que no abonan por supuesto a nada denuncias que a veces solo a veces no son con un fundamento real pero que si se tienen que hacer se tienen que hacer y entonces se hacen a través de los conductos adecuados que es precisamente el instituto electoral del estado de Guanajuato vámonos con más información asegura la candidata Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Guanajuato que la empatía también es parte fundamental para un buen político Yulma Rocha candidata a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano compartió mediante sus redes sociales un video en que se mostró platicando con una ciudadana en lo que ella llamó un espacio seguro de mujeres Ahí la candidata habló sobre la política y los estudios que deberían de tener los representantes políticos La candidata quien estudió administración pública aseguró que sin duda la preparación académica es parte fundamental para el servicio público sin embargo no es garantía de que se realice un buen trabajo en la administración pública pues muchos que han llegado al poder carecen de empatía por las problemáticas que atraviesa la ciudadanía y por ello no logran dar los mejores resultados señaló Es fundamental la preparación académica y el seguirnos preparando y el seguirnos estudiando En mi caso a mí me gusta mucho estudiar me gusta mucho leer me gusta prepararme me gusta estar estudiando pero la realidad es muy distinta a lo que te dicen en las aulas entonces es un equilibrio es un complemento para realmente dar resultados en la función pública Asimismo Yulma Rocha alentó a los ciudadanos a informarse muy bien respecto a los candidatos pues deberán de asegurarse que cumplan con su responsabilidad ya que una acción u omisión de su parte podría afectarlos a todos Giselle Leiva Noticieros Expresa TV A esta candidata particularmente le hemos visto bueno de inicio comentarle que ella comparte su información no lo hace como el resto de las candidatas con un comunicado de su participación y sus propuestas en su recorrido por los distintos municipios en el caso de la candidata solamente se sabe de sus movimientos de campaña en sus redes sociales no hay una agenda previa como para cubrirla una situación así no existe esta situación con Yulma Rocha sin embargo todo lo hace a través de sus redes sociales y también hay que decirlo a la candidata en estas redes sociales pues se le ve en este tipo hablando de temas del estado de Guanajuato incluso propuestas se le ve pues así ya sea en el gimnasio ya sea maquillándose ya sea arreglándose las uñas como la estábamos viendo en este momento o habla de algunas propuestas y lo hace insisto solamente grabándose caminando 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 por las calles de alguna ciudad que ni siquiera cita en cual esté este es como el tipo de campaña que Yulma Rocha Aguilar está realizando por movimiento ciudadano así que a través solo de sus redes sociales es como podemos acceder a información de ella si no subió nada o subió información que no es de contenido necesario para que la gente lo pueda tener pues entonces no tenemos información de ella vamos si su publicación en sus redes sociales fue en el fondo haciendo ejercicio pues es que ese video a usted ciudadano no le sirve de mucho verdad no abona que usted tenga una idea de su plan de trabajo si es que llegara a ser la gobernadora del estado de Guanajuato y entonces por eso a veces es difícil encontrar información de la candidata de movimiento ciudadano pero ahí estamos a través de sus redes sociales siguiéndole la pista y buscando la información que a usted si le haga generar una opinión de cuáles son las ideas de la candidata pero bueno ahí está la información vámonos con más noticias fíjese que propone el candidato a la presidencia también por movimiento ciudadano Jorge Álvarez Maynes la relocalización de inversiones en autotransporte este miércoles el candidato a la presidencia por movimiento naranja Jorge Álvarez Maynes estuvo presente en la asamblea general ordinaria 2024 organizada por la cámara nacional de autotransporte de carga Canacar en la que tuvo la oportunidad de compartir algunas de sus propuestas en cuanto al desarrollo del transporte Maynes aseguró que México tiene una gran oportunidad de desarrollo en el medio del autotransporte y que esta se lograría únicamente con la relocalización paulatina de inversiones también mencionó como parte de sus propuestas la garantía de un cambio de modelo inteligente mayor seguridad con la implementación de un proyecto que permita mitigar la violencia en carreteras y una mejor política energética respecto al proyecto que implementaría en la seguridad de las carreteras mencionó que es necesario un modelo nacional de policía capacitado y reafirmó su compromiso con la industria por lograrlo Giselle Leiva Noticieros Expresa TV Hay la información precisamente de Jorge Álvarez Maynes que hace recorrido en este caso estuvo con los autotransportistas pero hay que recordar que este candidato se ha enfocado sobre todo en hacer campaña precisamente con los estudiantes en las universidades acercándose a los jóvenes escuchando a los jóvenes este ha sido como la dinámica principal de su campaña política vámonos de nueva cuenta a institutos electorales fíjese que autoridades organizaciones y universidades firmaron el acuerdo nacional por la integridad electoral en qué consiste de qué se trata aquí los detalles este martes se llevó a cabo la firma de acuerdo nacional por la integridad electoral convocada por la confederación patronal de la república mexicana coparmex en la que participaron diversas organizaciones civiles universidades y autoridades electorales correspondientes dicho acuerdo tiene como fin asegurar que cada etapa de las elecciones sea íntegra transparente justa y genuina para todos los ciudadanos por ende en este proceso electoral local concurrente 2023-2024 para asegurar que cada etapa de estas elecciones sea íntegra transparente justa y genuina para toda la ciudadanía se ha propiciado un esfuerzo conjunto por parte de las autoridades electorales universidades pero sobre todo por parte de las organizaciones de la sociedad civil mediante la celebración de este acuerdo nacional con la integridad electoral además busca crear una red de monitoreo general y especializado de los procesos electorales tanto federales como locales finalmente autoridades y organizadores invitaron a todos los ciudadanos y observadores a prestar suma atención a cada paso del actual proceso electoral y poner en especial atención a cualquier irregularidad o falta a la integridad del mismo Giselle Eiva Noticieros Expresa TV hay esta importante información también del Instituto Electoral vamos a la pausa regreso expresa tu voto interrumpa interronde de la